Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que veremos hacia las próximas horas en la región. Ve usted, en general podemos hablar de que todos los Zacatecas tendrá cielos despejados con temperaturas que bajan un poquito para este viernes y vuelven a subir el fin de semana. Aquí le tengo el detalle y le platico por ejemplo que en Río Grande va a amanecer el termómetro marcando cuatro, la máxima, como quiera, va a estar alcanzando los 28 grados. Calera amanece con temperatura bajo cero, la máxima en los 19. Mi previsión para nosotros aquí en la capital es que tendremos dos bajo cero al inicio del día. La máxima será de 17. Y ya para el fin de semana, pues vea usted 22 hacia sábado y domingo, ¿a poco no está bien? Y la próxima semana sí vamos a transcurrir entre los 21 y 23 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!